El acto contó con la presencia de la gobernadora provincial, Angela Yadira Váez, el diputado Jolito Fulcar, la alcaldesa de Matanzas, Susy Pérez, el subdirector de INAVIMA, ingeniero a cargo de esta obra, Joan Sabino, el director provincial de obras públicas, Santo Soto, entre otras personalidades. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del PRM en la zona, José Ortiz. Por su parte, la gobernadora, Angela Yadira Váez, manifestó su regocijo sobre el inicio de estos trabajos. Y hoy estamos dando este acto de inicio para lo que es el asfaltado de este barrio, un barrio que no es un barrio, Julito, es un pueblo, porque es grandísimo. De manera que realmente tenemos que estar agradecidos y pidiendo a Dios la bendición para este gobierno y a ustedes, ciudadanos, matanceros, compañeros, amigos y a todos, tener en cuenta que realmente estamos cumpliendo, estamos trabajando, lo que nos indica que no podemos mirar atrás al pasado. De su lado, el dirigente comunitario, Gustavo Adolfo Aguas Vivas, mostró su emoción por el inicio de estos trabajos que desde el año 2013 han venido luchando y que ve ese sueño casi una realidad. Esa señora gobernadora que está ahí. De igual manera, a ese diputado, a ese diputado que siempre ha estado en todo lo que ha pedido el municipio de Matanza en general, está presente. Todo el mundo sabe que soy un luchador no solamente por el barrio Washington, sino por el municipio completo.